Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con el comentario y ese análisis, solamente los comentarios de análisis del partido, abajo tenés el gol de Lucas Prato, en el con el que Vélez se aprovechó el linier del equipo de Banff y le llegaron 1 a 0, absolutamente justa la victoria, el Fortín fue superior y se mostró como mejor equipo, el equipo de linier estuvo bastante más aplomado, dejó claro que tiene más oficio, no con tanto tampoco, pero siempre en los pies de Prato, no solo con el gol sino con el manejo de pelota, lo de Banff sigue siendo malo en este torneo, a pesar de que a veces juega bien, pero le cuesta hacer goles, Matías Almeida está un poco complicado, los intérpretes de esta partitura no le están haciendo lo que él aparentemente quiere, no generó muchas situaciones de gol y hay problemas internos, recordemos que se perdió con Nerviti y está complicado el tema ahí, así que bueno, con respecto a la jugada del gol, fue una jugada por izquierda, el centro y lo soltaron a Prato, imaginate dentro del área chica, cabeceó sin ningún problema y colocó el partido 1 a 0, resultado definitivo para este partido, Vélez mejorando y Banff no agarra ritmo, no encuentra el camino, veremos qué pasa con Almeida, encima se peleó con Nerviti, hay problemas internos, cuando los problemas empiezan a generar desde adentro, ahí sí que están los problemas graves y el técnico por lo general es el que primero raja, porque no se pueden echar a 11 jugadores, hay que echar al técnico, así que Matías Almeida tendrá que ver cómo lo resuelve, así que fue triunfo de Vélez, igual de local siempre Vélez es difícil, veremos a la derecha arriba, suscribirse al canal, abajo tenés el gol de Prato, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.